Hola que tal gente, si te da el canal, aquí Zed, donde tiene que ser un nuevo video Y así es chicos, como vieron en el título, el día de hoy les traigo un nuevo servidor para sus listas de servidores Este servidor pues se llama Sotur, es una network que nos va a ofrecer principalmente 3 modalidades bastante buenas El survival anárquico, el skyblock y el survival normal El survival normal obviamente es el que más me ha gustado Ya que pues, bueno, más adelante, me voy a guardar mis comentarios para más adelante Ya que vamos a mostrarlo, es un servidor bastante bueno, me ha gustado bastante lo que he visto hasta el momento Y pues no cabe más que recomendarlos chicos, así es que la IP va a estar aquí abajo en la descripción Las versiones que son compatibles con este servidor son de la 1.16 para arriba chicos Pueden entrar con cualquiera de las versiones 1.16 y no van a tener ningún problema en entrar Así es que, pues sin nada más que decir, yo creo que vamos a iniciar con el survival normal Que es el que más me ha gustado, así es que vamos a hacer un corte y nos vemos dentro del survival Bien chicos, ya me encuentro dentro del survival Y una vez que entremos vamos a encontrar distintos NPCs que nos van a dar pues la bienvenida Y además nos van a guiar un poquito, por así decirlo, dentro de lo que podemos encontrar en este survival Algo que curiosamente se van a encontrar al iniciar pues es este banner, este holograma que dice que es para la 1.16.2 Pero pues ahora mismo vamos a ver que yo estoy en la versión 1.16.4 de Minecraft Y a esto me refería en un inicio chicos, que podemos entrar con cualquiera de las versiones Puede ser tanto la 1.16.1, 1.2, 1.3 y la 1.6.4 No hay problema chicos, en cualquiera de las versiones que entren van a poder jugar en este servidor Ya que pues tiene la Neter Update chicos, así es que saludos a este muchachín Vamos a mostrar acá una de las cosas que tienen que saber, que conocer chicos Para poder entrar en el survival, para poder iniciar a convivir con la gente que está aquí dentro del survival Y es que pues obviamente tienen eventos cada viernes Vamos a poder acceder a los eventos cada viernes Además de eso, pues también tienen recompensas diarias Tienen un sistema de recompensas diarias, solamente tenemos que dar clic derecho Y pues cobrar nuestra recompensa, ya la acabo de cobrar Lo voy a regalar para quien pase por aquí, a ver si no se eliminan Y que más, que más chicos Todos los viernes, como lo comenté hace un momento A las 4 de la tarde, hora México, hora Perú Van a tener pues eventos para todos nosotros Tienen mascotitas, las mascotitas las vas a conseguir pues comprándolas Con dinero del servidor ¿Cómo hijos de las hijurrias consigues dinero dentro del servidor? Pues una, más adelante, una de las opciones es vender cositas O la otra es conseguir un trabajo con diagonal jobs Ahí te dice que jobs puedes entrar De hecho, pues si quieren más información sobre cómo acceder a los trabajos y todo eso Una vez que entren, los staffs les pueden preguntar Cómo pues hacer ciertas cosas que quizás no entiendan del servidor Y amablemente ellos les van a responder Aquí abajo tenemos el acceso a los portales del Nether Y el End Los portales del Nether se abren los fines de semana O sea, sábados y domingos Y los días Bueno, a mitad de mes Solamente durante 3 días Se abre el Nether Así es Digo el End Muchichines Ya se me está trabando ahí la lengua Este Entonces Atentos a los eventos de End Y de este El Nether Ya que solamente están abiertos los días que ya mencioné Así que vamos a pasar rápidamente Muchichines Ahora a lo que vendría siendo el Warp Comida Que pues Simplemente con usar ese comando Nos vamos a mandar directamente a la parte de acá De hecho también el pasillo está bonito Al Warp Comida que está aquí abajito Ahorita voy a mostrar lo de los bloques de protección Si necesitas comida Que esa es una de las razones Por la que muchos de nosotros morimos las primeras noches Simplemente vienes a este Warp Y ya este Farmeas ahí tus Tus cerditos ¿No? Para comer Algo muy importante chicos Que casi siempre muestro en todos los servidores de Survival Es que Pues tienen O bueno Cuentan con sistemas de Protecciones Ustedes como ya lo dije antes Van a poder acceder a Las cositas de ahí atrás Como las mascotas Y a estos bloques de protección Con el dinero Que vayan ganando Dentro del servidor ¿Cómo se gana este dinero? Pues ya lo mencioné Con los Jobs O vendiendo cosas Aquí atrás En Este En la tienda ¿No? Entonces aquí pueden hacer Dinero fácil chicos Eh Ah miren aquí está Clic izquierdo Para vender muchichines Y pues Con ese dinero que consigan allá O en los Jobs Ya van a poder comprar sus Protecciones Eh Para que protejan obviamente Sus construcciones Ahora vamos a activar el Fly Muchachines Y nos vamos a ir directamente Al Coliseo Que está aquí atrás Aquí casi siempre hay batallas épicas En donde pues gente Está pidiendo Ahora mismo no hay nadie Porque están preparándose Para Para muchachines La séptima noche Cada siete noches chicos Se activa Un evento Que es La luna de sangre La luna roja Y esa luna roja Prácticamente lo que hace es Pues chetar todos los Los Mobs O sea que se vuelven más fuertes Todos los mobs Y Obviamente se mueres Pues el chiste de esta luna roja Es que pierdes tu inventario Así es que Los días que sean Lunas rojas O bueno Las noches que sean lunas rojas Cada siete días chicos Como lo dije Dentro del mundo de Minecraft Este Va a haber este evento De las lunas De sangre Las lunas rojas Y deben de prepararse Lo mejor posible Juntarse con gente Para que puedan sobrevivir A esa luna de sangre Así es que chicos Esto ha sido el survival Me ha gustado bastante Hay otras cositas más Que pueden Este Conocer Como por ejemplo El warp Info Hay cosas que no mencioné Porque pues obviamente Me iba a tardar muchísimo Haciendo la review De este Este survival Pero para que podamos ver Los demás Pues les dejo Este warp Info Que es en donde Vamos a poder aprender Pues tanto La lista de comandos Que pueden utilizar Todos los jugadores Como pues Algunas reglas Que pueden seguir Chicos Que no les cuesta nada Así es que pues Una vez dicho Todo esto chicos Vamos a hacer un corte Y ahora si Vamos al skyblock Bien chicos Ya estamos En la modalidad De skyblock Es una modalidad Que prácticamente Están estrenando Es totalmente nueva Casi casi Muchachines Ya que pues Pocos de los jugadores Que entran a este servidor Entran a crear su isla Pero eso no significa Que sea mala la modalidad De hecho skyblock Es una de las modalidades Que pues más la atención Me llaman De todas las facetas Del survival Que tiene Entonces Pueden entrar A darle un vistazo A lo que vendría siendo El skyblock Para crear Pues súper rápido Tu isla Simplemente Debes de ejecutar Este comando Diagonal Y ese Y Se abre el menú En donde Pues puedes elegir Que tipo de Isla Crear En este caso Pues yo quiero la original No quiero ninguna De las modificaciones Que hay aquí Entonces vamos a crear Una isla original Una isla normal Y pues obviamente Aquí está El súper consejo No te caigas Nos van a dar un cofre Obviamente Para iniciar Nuestro generador De piedra Y ya empezar Nuestro skyblock Así es que Pues una vez Dicho todo esto Chiquilines Vamos a pasar Al último survival Que vendría siendo El survival Anárquico Así es que vamos a un corte Y nos vemos En ese servidor Y bien chicos Para terminar con el review Vamos a mostrar Lo que vendría siendo El survival Anárquico Recuerden O bueno Para la gente Que no sepa Que es un survival Anárquico Pues prácticamente Puedes entrar con hacks Puedes entrar Con cualquier cliente Modificado Que tenga Por ejemplo X-Ray Kill Aura O lo que sea Sin que te baneen Sin que tengas Ese problema Y obviamente El objetivo De survival Anárquico Es que pues Obviamente Crees tu No sé Tu mansión Tu base Y que no te grifeen Para eso Para que sea Menos probable Que hagan eso De que te roben Tus cositas Pues puedes crear Alianzas con jugadores Que estén aquí Dentro del mismo servidor De hecho creo que hay un Coliseo por aquí En donde están En donde llega la gente A pelear Y pues como pueden ver Hay construcciones Bastante alocadas Ya que Pues no hay reglas Prácticamente En el servidor Anárquico Y puedes hacer Lo que quieras Así que chicos Los invito a entrar A este gran servidor Les recuerdo que Pues la IP Está abajo En la descripción Y que pueden Entrar con cualquiera De las versiones De Minecraft 1.16 Yo estoy usando La 1.16.4 Pueden verlo aquí arriba A la izquierda Y pues obviamente Puedo Hacer uso De todos los materiales Que están En esta nueva versión De hecho me parece Que por acá hay un Hay un portal No lo recuerdo Pero bueno Prácticamente ya está Todo lo que Vendrían siendo Los minerales Del 1.16.4 Así es que No tengan miedo Y vengan a probar Estas tres modalidades Que la verdad Me gustan bastante Más aún me gustó Como ya lo dije Al principio del video El survival normal Ya que tienen El modo ese De la luna de sangre Y eso me llamó Bastante la atención Así es que chicos Vengan y prueben Este maravilloso servidor Y pues sin nada Más que decir Chicos Muchas gracias por el video No olviden Compartir este Grandioso video Con sus amigos Y suscribirse Al canal No olviden de escuchar No olviden de enseñaros